Bienvenidos a la última y octava parte de los grupos del mundial, hoy estaremos con los grupos N, P y O, Grupo N. En este grupo las integrantes son España, Argelia y Costa Rica. En el primer duelo España y Argelia se enfrentarían un interesante partido que España resolvería con un penal a favor en el minuto 62 para un 2 a 1 en los 90 minutos del partido. En el segundo duelo Costa Rica volvería a enfrentar a España en un duelo dominado por los europeos, que conseguirían ganar por un 2 a 0 final en un partido que daba para una goleada mayor y terminando su grupo con puntaje perfecto. En el tercer y último partido Argelia se enfrentaría a la selección de Costa Rica en un duelo reñido que Argelia pudo haber ganado en varias ocasiones, pero en un tiro de esquina habría mano y por lo tanto un penal a favor con el que Costa Rica ganaría el partido con un 0 a 1 final y la sufrida clasificación de los centroamericanos. Grupo B. En este grupo las selecciones participantes son Marruecos, Arabia Saudí y Ucrania. En el primer partido Marroquíes y Árabes se enfrentarían en un emocionante duelo que Marruecos ganaría en el segundo tiempo con dos goles para un 2 a 0 final en los 90 minutos de juego. En el segundo partido Ucrania enfrentaría a Marruecos en un intenso duelo que terminaría con un 2 a 2 final en los 90 minutos y un 1 a 4 final en los penales a favor de la selección africana que culminaría como líder de su grupo. En el último y tercer vuelo de Grupo Arabia Saudita y Ucrania se enfrentarían en un duelo físico que Ucrania lograría resolver en los 90 minutos con dos goles tempraneros en ambos tiempos para un 0 a 2 final en el partido y culminando con la clasificación ucraniana. Grupo O. Llegamos al último grupo donde las selecciones son Bélgica, Panamá y Polonia. En el primer partido Bélgica enfrentaría a la selección panameña que trataría de aguantar el resultado en el partido siendo derrotados por dos goles al final del partido en un duelo que pudieron haber llevado a los penales. En el segundo partido Polonia se vería las caras con Bélgica en un partido muy físico en donde Polonia lograría el empate a un rol y en donde saldrían victoriosos por un 5 a 2 final en la tanda para una sorpresiva victoria polaca. En el último partido del grupo panameños y polacos se enfrentarían para definir el último clasificado en un duelo que ganaría por un 0 a 1 final la selección europea para culminar como líder de su grupo. Y aquí acabaron los duelos, estos son los duelos para los 16 agos, esto se pondrá emocionante, nos vemos pronto, adiós.